Tapa, 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 tía, tapa, tía, me has matado Tu calor, dale al cariño, no lo dejes enfriar Que el cariño como el puchero hiriendo te besta Tu calor, dale al cariño, no lo dejes enfriar Que el cariño como el puchero hiriendo te besta Así, señora, que usted es la viuda de Cabo. La mamacita del marido de mi niña, no más. Y que cuéntenos, ¿qué hace la linda parejita? Uy, arrullándose siempre como dos tortolitos. Me das un alegrón, porque de no ser así me hubiera contrariado. Y no sabe lo que soy yo cuando me contrario. Y más después de decirle al médico que no se puede enfadar, porque le perjudica. Ah, sí. Antes le daba a uno cuatro voces y ordenaba que le administrasen cincuenta palos. Y ya me tranquilizaba. Pero ahorita, como no me puedo enfadar, tengo que hacer que lo cuelguen por lo menos. Caray. ¿Y están contentitos los chamacos? ¡Muchísimo! Ya te advertí en mi carta que esta y yo fuimos novios. Pero ahorita ha reverdecido nuestro amor. Y estamos dispuestos a casarnos deprisa y corriendo. ¿Hato como deprisa y corriendo? Deprisa y corriendo, he dicho, y así será. Señora, haga el favor de no contrariarle, que no quiero disgustos en mi país. Y a esto nomás hemos venido, a pedirle el consentimiento a los chamacos. Sí, pero a mí me da mucha vergüenza tratar el asunto con Rufinín. Y a Ponciano también le da reparo hablarlo con mi hija. Por eso hemos decidido que esta le pida el permiso a mi hija, a quien no conoce, y yo se lo pido a su hijo, a quien tampoco he visto en mi vida. Muy bien pensado eso, muy bien pensado. Mira, Ponciano, mira, pero si es mi hijo Rufinín. Y qué guapo. Y qué traje más propio, y qué color. Dice que está con él. El novio de una princesa, ya le contaré. Tienes que hablar con mi hijo cuanto antes, Ponciano. Ahorita mismo, me lo presentas tú y enseguida buscas a esta para presentarle a mi hija. A mí, bien, con permiso, señora. ¿Vamos? Anda, vete a abrir. ¿Vamos? Salude usted al padre de su mujer. ¡A mis brazos, chamaco! ¿Qué? ¿Pero quién es? El gran Ponciano Méndez. ¡Arrea, mi suegro! Mientras hablamos, ve tú a hacer la otra comisión. Voy allá. Y mucho cuidado con llevarle la contraria. Déjame que te mire. Veo que me habían informado mal de tu persona. ¿Qué le habían dicho de Rufinín, cabo? Me dijeron que mi hija se iba a casar con un pelado. ¿Eh? Y celebro que no sea así, porque nos entenderemos antes. Yo vengo a pedirte la mano de tu mamacita. La verdad es que así de repente no sé qué contestar. Claro, no se atreve. Pero yo que sé cómo piensa, le voy a contestar en su nombre. Pues usted dirá, señor. Rufinín autoriza la boda con una sola condición. Queda aceptada de antemano. Que revoque usted la orden que le dio al mudir de que tienen que pasar aquí la luna de miel. Si no es más que eso, pueden marcharse ahorita mismo. Y voy a firmar el cheque de las 100.000 libras prometidas. Ya lo has oído. Vete a sacar los pasajes que del cheque me encargo yo. Pero... Que vayas, hombre, que vayas... Anda, anda, no te entretengas. Ahí va el cheque. Es simpático, mi yerno. El pobre se ha ido loco de alegría. Como al fin y al cabo se escapó con su hija, creía que iba a estar usted enfadado con él. Una vez casado, ¿qué iba a decir ya? Si acaso darle las gracias porque en adelante será él el que tenga que cuidarse de mi niña. A mí me tenía ya harto. ¿Ah, sí? Y menos mal que ha dado con un pobre imbécil. Oiga usted, caballero. Por supuesto que la niña ha salido en todo a su madre. A mí se me escapó seis veces. ¿Eh? Voy a decirle a la madre de Rufinín que ya tengo su consentimiento. ¡Nos vemos! ¡Yújule! ¿Con que se escapó seis veces? Pronto, Rufi. Hay que escaparse de aquí. Y van siete. ¿Y cómo le justifico yo delante de tu madre que no le soy el secretario? Y yo la ayuda de cámara. ¿Y cuando se entera el mudir no manda a desgollar? Lo de menos es lo del mudir. Me han dicho que el padre de esta es de los que muerden. ¡Ah, rompa en fila! Ha sido horrible, horrible, horrible. Princesa. Tu madre acaba de pedirme la mano de mi padre. Bueno, la mano de tu padre. ¿Y vos qué la habéis dicho? Pues se la he concedido. No, y aquí por falta de Casorius no queda. Pero lo malo es que cuando tu padre me ve a mí o tu madre ve a Eduardo, se va a descubrir todo. Claro, hombre, nosotros nos vamos antes. Vos con Eduardo y yo con esta. Sí, pero el mudir se cree que yo soy la princesa y mientras no venga el príncipe ciriaco a buscarme, no me deja salir. Pues hay que inventarse otro príncipe ciriaco. Ya está. ¡Este mismo! Oiga, pero ¿cómo voy a presentarme diciendo que soy ciriaco? Pues tienes que ser ciriaco. ¿Te ponemos un bigote postizo? Que no vamos, que no, que no, que no. ¡Tú te callas! Una bella melodía. ¿Ha sido el Cairo o he sido yo quien te la ha inspirado? Por favor, Mirna. Te suponía enterado de que nos tenemos que ir de aquí inmediatamente. Lo sé. Estará usted contenta por fin va a poder reunirse con su verdadero marido. ¿No tenías tantas ganas de que la farsa terminase? Mirna, te quiero. Eduardo. Y te quiero sin esperanza, lo sé, porque tú estás enamorada de otro hombre. Suéltame. Ya que no puedo pedirte que me correspondas, déjame al menos pedirte que no me olvides. Y conserva esta melodía que ha nacido solo pensando en ti. En mí. Sé que cuando pasen los años y esta aventura se haya borrado de tu corazón y de tu memoria, mi música llevará hasta ti el recuerdo del hombre que más te ha querido. Escúchala. Es como tú, apasionada y sensual, triste y alegre a la vez. Pero, ¿qué es esto? Rezarape, el marido de mi hija con otra. Y parecía tonto. Elena. Ven aquí. Ven. Mira. Mira qué cuadrito. Como la mujer de mi hijo con otro. Por eso no quería yo que mi hija se casase con un cabo. No culpes a Rufinín encima que es ella la que está engañando con otro. ¿Pero qué dices? Es que no son mis ojos los que han visto que está atarrazando a otra mujer. ¿Pero cómo otra mujer? Es ella la que está con otro hombre. No, no me contraría. No me contraría, ponciano. ¿Pero qué les pasa a ustedes? Ven aquí. Y contéstame. ¿Quién es esa mujer que está abrazando a mi yerno? ¿Tu hija? Esa que va a ser mi hija. ¿Cómo? ¿Que no es tu hija? No, señor. Esto lo pongo yo claro ahorita mismo hablando con mi hija. Y que no me pueda. ¿Pero qué ocurre? Contésteme usted a mí. ¿Quién es ese joven que está con mi nuera? ¿Ese? Caramba, señora. ¿Quién va a ser? ¿Su hijo de usted? Ese hombre no es mi hijo. ¿Cómo? ¿Tampoco? Tampoco, tampoco, tampoco. Mira, por ahí viene alguien que no lo podrá aclarar. Oiga, dígame, señor secretario. ¿Secretario? Yo no le he sido secretario en la vida. Hágame el favor, doña Rufina. ¿Por qué él me toma? Sepa que soy la viuda del coronel Urganoff. ¿El coronel? Yo me voy a volver loco. ¿Señores? De la ayuda de cámara. Soy el príncipe Tiriaco. El príncipe Tiriaco. ¿No me ve usted el bigote? Que me lleven a la cama, que estoy muy grave. ¿Pero qué le pasa a este hombre? Le pasa que es un sinvergonzón. ¿Eh? Ya no. Acabo de enterarme de todo y lo que siento es que no va a haber árboles bastantes para colgar a la gente. ¡Regonzo! Mi hija estaba aquí pasando por una princesa. He hablado con Mirna. ¿Ah, sí? Sí, pero no con la que tú te crees. Has de saber que yo soy el padre de la otra. ¿De qué otra? De la princesa. ¿Cómo? ¿El rey? Majestad. ¡Papacito! ¡Rufiní! ¡Arre, al director de la banda municipal! Pero todavía no se ha enterado de que yo soy Rufino Cabo. Y yo Mirna Méndez. ¿Entonces quiénes son esos que están ahí? ¡Lo averiguaremos inmediatamente! ¡Un momento! ¡Eh, míralo! ¡Mirad, míralo! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Este decía que no vamos sinvergonzón! ¡Este! ¡Este es mi hija aquí! ¡Este puede pedir a usted! ¡No, no, señora! ¡Este! ¡Mira este, señor! ¡Este está! ¡Vamos! ¡Vamos! Eso fue, Eduardo. Eso no nada más. Quise ser para ti la inspiración que me encontrabas. Espero que os hayáis divertido, princesa. No todos los días se encuentra un tonto como yo dispuesto a enamorarse. Cuando regreséis a vuestro país tendréis muchas cosas que contar. Cuando regrese a mi país no llevaré nada. En cambio, tú llevarás tu música. Una música inspirada en la mentira.